... Buenas tardes, mi nombre es Yusley González Serrano. Soy estudiante del Colegio Marcos Fidel Suárez Jornada de Pertina, grado 11. Yo les voy a hablar sobre las máquinas simples. Nuestro cuerpo está formado por diferentes palancas o máquinas simples. Vamos a mostrarles algunas de ellas. La resistencia es el peso del objeto que queremos levantar o bajar. El apoyo está en el codo y la fuerza motriz la ejerce el músculo tríceps. La resistencia es el peso del objeto que queremos levantar o bajar. El apoyo está en el calón y la fuerza motriz la ejerce el músculo lojeme. Muchas gracias.